Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública. En seis años perdimos el 99% del volumen de ingresos en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Son gigantescas las cifras de ingresos. Pasamos de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado. ¿Y cómo se puede explicar el milagro de la democracia, de la paz, de la estabilidad en el país? ¿Cómo se puede explicar? Se explica por el sistema de distribución de la riqueza justa, por las misiones, grandes misiones, y por la inmensa conciencia de un pueblo que sabe que está en una batalla heroica, histórica por su independencia, por su libertad.